de la Lotería de la Cruz Roja colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche está dedicada a todas las mamás de Colombia y por supuesto a esas personas que como ellas tienen la oportunidad de llevarse nuestro premio mayor de cinco mil millones de pesos. Y recuerden que en ocho días regresa la letra millonaria, así que corran a comprar su billete porque con esa letra no solo tienen la posibilidad de participar en nuestro plan de premios de quince mil millones de pesos, sino que también se pueden llevar un millón doscientos mil pesos. Conozcamos al nuevo millonario de los cinco mil millones de pesos que es para el número tres, cinco, uno, cinco, y la serie es la ciento noventa y siete. Verifiquemos juntos el número. Número tres, cinco, uno, cinco, serie ciento noventa y siete. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días y feliz mes a todas las mamitas de Colombia. Feliz mes.